Por tus detalles de alegría y porque eres paz Queremos hoy llamarte así siempre amiga Navidad Porque al mirarte no sonríe los ojos y la piel Queremos hoy llamarte así siempre amiga Navidad Enlazadas las manos con tu mismo amor amiga Navidad Unimos nuestras voces hoy en un solo corazón Porque al cantarte unidos llega el alma hasta la luz Queremos hoy llamarte así siempre amiga Navidad Si tú cantas conmigo hoy esta canción canción de Navidad El amor nos unirá otra vez en un solo corazón Porque al cantarte unidos llega el alma hasta la luz Queremos hoy llamarte así siempre amiga Navidad Si tú cantas conmigo hoy esta canción canción de Navidad El amor nos unirá otra vez en un solo corazón Enlazadas las manos con tu mismo amor Amiga Navidad Unimos nuestras voces hoy en un solo corazón Enlazadas las manos con tu mismo corazón Enlazadas las manos con tu mismo amor Amiga Navidad Unimos nuestras voces hoy en un solo corazón Si tú cantas conmigo hoy esta canción canción de Navidad El amor nos unirá otra vez en un solo corazón El amor nos unirá otra vez en un solo corazón Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año de sueños más, hechos realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montañas que puedan más, que la voluntad Alzo mi copa aquí, para brindar por ti, y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad, el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón, dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar... Oh, blanca Navidad, sueño Y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera De paz y de puro amor Oh, blanca Navidad, nieve Un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca Navidad Oh, blanca Navidad, sueño Y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera De paz y de puro amor Oh, blanca Navidad Nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca Navidad Al llegar la blanca Navidad Al llegar la blanca Navidad Tengo puesto nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Ahí vive el rey Herodes Ahí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella Que a los reyes magos guía Que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver Adiós hijo de María Cuando pasan los monarcas Salen la gente al camino Que alegre se van con ellos Para ver al tierno niño Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de su linaje Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Hoy quisiera contarles la historia de un reloj Al que nadie quería por ser el más peor Ni siquiera el mismo imaginó Lo que un día le pasó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz Roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando el trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz Roja como la grana y de un brillo singular Roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando el trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó ¡Gracias! 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 El portal de Belén luce como el sol y en la nieve fría ha nacido el Redentor Luce el mar, una luz, nace nuestro Dios, llegan los pastores a entregarle el corazón Yo también le doy mi cariño de verdad, ha nacido el niño que al mundo salvará Ya los reyes van por los bosques a buscar, un camino blanco que conduce a la verdad Todo es fe y es amor, es la Navidad, ya van floreciendo los caminos de la paz El rosal floreció, todo es un altar, suenan en el cielo cascabeles de cristal Todo es fe y es amor, es la Navidad, ya van floreciendo los caminos de la paz Yo también cantaré lleno de emoción, rezan las campanas y repiten mi oración Yo también le doy mi cariño de verdad, ha nacido el niño que al mundo salvará Ya los reyes van por los bosques a buscar, un camino blanco que conduce a la verdad Todo es fe y es amor, es la Navidad, ya van floreciendo los caminos de la paz Yo también cantaré lleno de emoción, rezan las campanas y repiten mi oración Rezan las campanas y repiten mi oración ¡Gracias! 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 Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Y los ángeles cantando están Gloria a Dios, gloria al Rey celestial Ya llegó el niño Dios Ya llegó el niño Dios Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Y los ángeles cantando están Gloria a Dios, gloria al Rey celestial Ya llegó el niño Dios Ya llegó el niño Dios Noche de paz Noche de amor En Belén de Judá Ha nacido en un pobre portal Un niñito de paz celestial Duerme niño Jesús Duerme niño Jesús Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de paz El Camino El Camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor En tu honor ante el portal tocaré Con mi tambor El Camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que le pueda ofrecer Su ronco acento es como un canto de amor Ropopombo Ropopombo Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió El Camino que lleva a Baja El Camino que lleva a Belén Felicidad me trae la nieve porque al caer Con manto blanco viste de novia mi Navidad Abriladito en mi trineo salgo a pasear El golpecito del aire corriendo es caricia en mi Navidad mensajera de amor y paz Que dicha me das Espero con afán siempre por ti Es un nieve que anhelo porque al caer recuerdo que es Es tiempo que yo y mi trineo salgamos a aventurar Corre, corre, vuela que el tiempo se acabará Compañera en nuestra aventura la nieve será Que todo el tiempo siempre por siempre juntos tú y yo La tierra entera será pequeña para los dos Navidad mensajera de amor y paz Que dicha me das Espero con afán siempre por ti Es un nieve que anhelo porque al caer recuerdo que es Es tiempo que yo y mi trineo salgamos a aventurar Corre, corre, vuela que el tiempo se acabará Y compañera en nuestra aventura la nieve será Que todo el tiempo siempre por siempre juntos tú y yo La tierra entera será pequeña para los dos Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La virgen se está peinando entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La virgen lava pañales y los tiende en el romero Los pajarillos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La virgen se está lavada Pero mira como beben por ver a Dios nacer La virgen se está peinando con un poco de jabón La virgen se está peinando con un poco de jabón Pero mira como beben los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Recogido tu rebaño Recogido tu rebaño A donde vas pastorcito A llevar hasta el portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la cuna Asómate a la ventana verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Recogido tu rebaño Recogido tu rebaño A donde vas pastorcito A llevar hasta el portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Cámara americana Tiempo de amar, de meditar, que unidos lograremos un camino, que unidos cuanto amamos obtendremos, felicidad nos guarda el porvenir. Tiempo de amar, de meditar, que en cada mano hallemos un hermano, que nuestra vida espera la alegría, que da la paz, la dicha y el amor. Tiempo de ver, que nuestro son, le vino a dar calor a todo el mundo. Tiempo de ver, que es nuestro el mar, la tierra, el campo y el azul del cielo. Tiempo de amar, de meditar, que el campo está pintado de esperanzas. Hay que olvidar la ofensa y la violencia, estamos aún a tiempo de amar. Tiempo de ver, que nuestro sol, le vino a dar calor a todo el mundo. Tiempo de ver, que es nuestro el mar, la tierra, el campo y el azul del cielo. Tiempo de amar, de meditar, que el campo está pintado de esperanzas. Hay que olvidar la ofensa y la violencia, estamos aún a tiempo, de amar, tiempo de amar, tiempo de amar, de estar un hijo. Por tus detalles de alegría y porque eres paz, queremos hoy llamarte así, siempre amiga Navidad. Porque al mirarte no sonríe, los ojos y la piel, queremos hoy llamarte así, siempre amiga Navidad. Enlazadas las manos con tu mismo amor, amiga Navidad, unimos nuestras voces hoy en un solo corazón. Porque al cantarte unidos, llega el alma hasta la luz, queremos hoy llamarte así, siempre amiga Navidad. Si tú cantas conmigo hoy, esta canción, canción de Navidad, el amor nos unirá otra vez en un solo corazón. Porque al cantarte unidos, llega el alma hasta la luz, queremos hoy llamarte así, siempre amiga Navidad. Enlazadas las manos con tu mismo amor, amiga Navidad, unimos nuestras voces hoy en un solo corazón. Enlazadas las manos con tu mismo amor, amiga Navidad, unimos nuestras voces hoy en un solo corazón. Si tú cantas conmigo hoy, esta canción, canción de Navidad, el amor nos unirá otra vez en un solo corazón.